Es inevitable en la vida misma, cuando vas avanzando, a veces no perderte, pero quizá olvidar un poco ese comienzo. Por eso este álbum de alguna forma también tenía mucho que ver con ese ejercicio, digamos, de regresar hacia la infancia y en ese recorrido, pues, ver todas esas canciones que de alguna manera me impactaron muy positivamente y me inspiraron demasiado en el proceso y que me hicieron tomar decisiones tan importantes para mí como dedicarme a esto. Yo creo que después de haber hecho tantos álbumes y tantas giras y todo eso, puede ser fácil uno como medio, no sé, no tener la claridad. Y más aún en lo que tú dices, en un mundo tan rápido, donde se mueve todo, ¿no? Y como que finalmente llegué a un punto donde dije, no, no quiero más, no quiero buscar más tendencias, no quiero buscar más likes, ni views, ni nada de esto. Yo quiero hacer la música que realmente me conecta con el alma, ¿me entiendes? Desde lo más sincero y desde lo más profundo, desde mi infancia misma. Y eso fue lo que hice, ese recorrido como a ese camino y encontrar la alegría de eso, del origen, de cómo comencé en todo este mundo de la música desde muy pequeño. ¿Cuál fue el trabajo de la coproducción Fistude con Sebastián Cris, que es un gran amigo productor e ingeniero argentino? Con él nos sentábamos a hacer ese ejercicio, era más complicado para mí y más fácil para él. Pero nos fuimos un poco por la división en las tres etapas, de la infancia, de la adolescencia y de la época más adulta, digamos, previa a mi carrera. Y también encontrando canciones que no fueran muy parecidas una a la otra, si de hecho te das cuenta, las originales son demasiado distantes en épocas y en estilos. Y ahí fue, digamos, donde encontramos como este grupo de 12 canciones que realmente marcaron ese momento para mí y encontramos una forma de unirlas todas a través de este hilo conductor, que era la percusión, digamos, colombiana, la influencia pacífica, atlántico, desde el Caribe y también como esa idea de ponerte el vestido de otra canción, de otro autor, de otro artista a tu medida. Todas son muy especiales, definitivamente Volver, por ejemplo, es como una, o sea, me encanta escucharla y también la de Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, pero es que no sé, no te podría decir. Trabajamos con Cacho López, que es un director puertorriqueño, gran amigo nuestro, que hemos trabajado en el pasado también con él, con José Tiján y con otros amigos del equipo. Buscamos como la idea de hacer un poco el homenaje de la música a la televisión en esas épocas icónicas, pues en los 60's cuando los Beatles llegaron a América por primera vez, o en los 70's cuando nos estamos tocando en Top of the Pops y ese tipo como de momentos que están todos ahí en el YouTube y que yo me la he pasado miles de veces viendo estas entrevistas y estas presentaciones de esas épocas tan especiales. También en la ropa, digamos, nos fuimos clavados, pues como en la película de cada una de las épocas, vistiéndonos como se vestían en ese momento, con los mismos looks, los mismos peinados, las barbas, la vestimenta, los tiros de cámara, la edición, o sea, realmente nos fuimos en serio como a recrear cada uno de estos momentos y eso fue algo más, digamos, divertido y lúdico porque era como jugar, literal, ¿no? Y la verdad que quedamos muy contentos con el resultado final.